Sí, la verdad que la cantidad de agua que llovió el fin de semana nos generó un percance en las instalaciones de la oficina que terminó ocasionando que el lunes a la mañana trabajáramos con una guardia restringida y básicamente sin acceso al público. Bien. Bueno, ¿qué fue puntualmente lo que pasó? ¿Se empezó a llover el edificio? Lo que pasó fue que no se desagotó los desagües que tiene el techo del edificio del centro cívico, eso se tapa por mugre, por hojas que huelan, se suelen tapar. Este edificio tiene tres bajadas del techo. Esas tres bajadas estaban sucias y entonces se hizo una pileta de agua sobre el techo del registro y empezó a filtrar agua por unas paredes o por el mismo techo de alguna oficina. El sector que entró el agua fue justo una pared que da a la escalera de acceso, con lo cual la cantidad de agua chorreaba en relación a la escalera y bajaba por toda la escalera, con lo cual hacía muy difícil acceso al público porque estaba todo mojado y se seguía mojando hasta tanto no desagotáramos que desagotábamos a mitad de la mañana. Vinieron los chicos del corralón de obras sanitarias, de obra pública y desagotaron, limpiaron los desagües. Nosotros no accedimos a trabajar con público por los riesgos que había y no pudimos hacer ese día, por lo menos el tema de DNI no se hizo al público, básicamente porque se había mojado gran parte del equipamiento eso, pero ese equipamiento al otro día funcionó normalmente y ya ahora estamos trabajando normalmente sin ningún inconveniente, contándolo eso simplemente como una anécdota que nos pasó. Es decir, como decía usted, el lunes no se atendió por una cuestión de precaución porque tengamos en cuenta que aquí hay una instalación eléctrica y hay mucho humedad. Claro, estaba todo el techo mojado y las paredes mojadas. Y justo de un sector de acceso al público, pues nos ha pasado también en otras oportunidades, nos ha pasado, por ahí nos ha trascendido tanto, porque han sido en otro sector de la oficina y por ahí no te afectaba tanto la entrada al público. En este caso sí, porque el agua que entraba, que chorreaba, básicamente caía en la escalera y caía directamente, tuvimos tres o cuatro horas, con agua chorreando prácticamente toda la escalera, hasta tanto la secamos y la pusimos en condiciones y se terminó secando, con lo cual nos llevó casi toda la mañana. Bien, bueno, pero es importante reiterar entonces que ya el registro civil funciona operativamente normal, digamos. Sí, 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 desde ayer establecimos todo y funciona normalmente, excepto, bueno, ya tiene el inconveniente este, la cuestión estética, que queda todo chorreado por lo menos por donde se filtró el agua. Con respecto al traslado del nuevo edificio, bueno, ¿tiene la fecha estipulada? ¿Esperan que sea cuanto antes? Nosotros esperamos que sea cuanto antes, no tenemos muchos datos con respecto a la fecha y eso, porque no es una cuestión que manejemos nosotros. Sí esperemos que sea cuanto antes, creo que en el transcurso de este año me parece que se va a dar. Bien, bueno, hablaba, ¿no?, acerca de la máquina de hacer DNI, y bueno, también aprovechamos la posibilidad para consultarle, porque la semana pasada se vencía el plazo para poder realizarlo, por lo menos para que el DNI viejo esté en vigencia. Bueno, ¿cómo ha sido el tema de la renovación del DNI embragado? ¿El porcentaje de la gente que se lo ha hecho es alto? ¿Faltan todavía algunos? No, el porcentaje la mayor parte de la gente ya lo tiene. Se están haciendo algunos trámites vencidos o alguna modificación normal de vencimiento. Calcular que esto, la cuestión de la renovación de los DNI se va dando en forma normal por el transcurso del tiempo. Es decir, chicos cumplen años, pasa el tiempo, es una mecánica permanente. Ya no hay tanta demanda de los DNI nuevos como había con DNI anteriores que tenían mucha gente documentada, principalmente porque ya ha habido, hace muchos años que venimos trabajando en esto, y ya tenemos gran parte de la gente documentada. Puede haber siempre, como todos estos procesos de mucha gente, siempre tenés gente que te queda por X circunstancias, porque no leyó la información, cosas muy puntuales. Pero el volumen de gente, si bien el volumen de gente es continuo para hacer DNI, es simplemente por una cuestión de que embragado con una sola máquina y en las condiciones que estamos de punto de vista edilicio, lo hacen medio complicado, pero no porque haya mucha más gente y nada por el estilo. Faltaría una máquina más para hacer DNI y después eso sería un trámite muy sencillo y muy rápido de hacerlo. ¿Bragado cuenta con una sola máquina por una cuestión de cantidad de población? ¿Cómo se designa la cantidad de máquinas? ¿Cómo es el sistema para poder contar con esta máquina? Tiene que ver muchas veces con cuestiones de carácter político. Las decisiones no las tomamos nosotros y vienen asignadas básicamente por autoridades superiores. Nosotros tenemos, calcular, estamos en el mismo equipamiento que tiene la localidad de Alberti y Alberti tiene creo que un cuarto o un tercio de la población que tiene Bragado, con lo cual me parece una disparidad muy grande. Y nosotros estamos por ahí más cerca de lo que es, parecía 9 de Julio, si vos querés, de las localidades de la región y 9 de Julio tiene dos máquinas para tramitar DNI, con lo cual vos venís, porque nosotros con que haya 4 o 5 personas para hacer un documento, la tercera y quinta persona tiene que esperar en la jalera porque tenemos una sola máquina, una persona sentada haciendo la máquina y dos personas en la sala de espera y se completó la sala de espera que tenemos. Por eso te digo, las condiciones de edilicia que tenemos no son las mejores y teniendo solamente una máquina por más rápido detrás, por mejores cuestiones técnicas, el volumen es muy chico en esas condiciones. Sergio, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes.